ah caray, miren lo que me encontré, vamos a ver, se me hace que hoy se usen la pancho ah que caramba, que tal, bienvenido, hola como esta, pues aquí estamos ya sabe para servirle como siempre, pásenle a su casa, muchas gracias, adelante creo que va a ser una jornada fabulosa, este es nuestro chato, y con hielos, viene fría, viene fría, viene fría, si ya sabe el clima de las vegas es bien caliente, entonces si es que se toma más el arroz vamos a probarla, se ve que está buenísima, pero el gusto es el que manda ah caramba, ah caramba, oiga que le puso, que bárbaro, ah caray, está buenísima esta bebida, nada más que el problema aquí es que híjole esto de arroz con popote y no vayan a creer otra cosa, nadie me vaya, me está hirviendo, pero no puedo dejar de arroz está buenísimo, ah mira, bueno, para empezar, te recomiendo que pruebes este ceviche como entrada, es un ceviche de pescado ok, vamos a probarlo, la consistencia se ve muy rica está fresco, huele muy rico, para climas cálidos es lo mejor que te puedes imaginar vamos a probar esto está delicioso, realmente si uno tiene ganas de probar algo rico, saboroso, fresco y sano te recomiendo este ceviche oh my god estoy viniendo, te perdón, estoy, que no puedo, que no puedo ah caray, está delicioso, ahora que tenemos aquí, aquí tenemos una deliciosa sopa de mariscos ah caramba, si lo puedes con tu cuchara, porque es lo que, los ingredientes que tienen, es puro marisco ah mira, viene con callo de hacha, viene jaiba, viene camarón, viene pulpo, mira nada más que delicia almeja, no pues ya, pero el ceviche fue como glorioso, y esto se ve que pues está para poner ya la cosa más candente valiente, exacto, vamos a dobbing el calor, vamos a ver el salvo vamos a probar 82 mil mio maduro a ver que rico oh my god mmm un camarón caro un camarón mmm mm mmm que barbaridad que barbaridad ustedes no saben de lo que están perdiendo esto es una situación casi orgasmo esto está delicioso la comida está cocinada en su punto tanto el camarón como el pescado como los demás mariscos están tersos bien cocinados bien condimentados están deliciosos esto es una delicia está sabroso no tiene ni idea no puedo parar no puedo parar esto tiene que salir vente con papi ah caray he disfrutado provecho mira nada más esto me lo voy tomando con mucha calma porque pues de poquito a poquito se llena el cerrito oh my god oh 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 no saben qué es esto esto no se compara con nada mmm pescado tiene dentro mariscos está gratinado con un queso delicioso es una combinación de sabores como digo de tres continentes ah esto está delicioso no 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 hay palabras está relleno y me está rellenando bien estoy está exquisito está está más allá que sublime deja un sabor lo mejor es el sabor el buque que te queda en la boca te llena el paladar las pupilas te llena te llena y te vienes otra vez perdón pero no puedo dejar de comer delicioso y el arroz le da un buen acompañamiento permite que el sabor se distribuya mejor queda delicioso es demasiado es 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 quiero más mmm 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 ah ah wow ha 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 no no pueden perderse esto no lo pueden perder mmm aah ahora pase un cigarrito por favor a caray con lo fumo jajaja jajaja ay dios mieyo no no lo para no perdón eh oh my god saben, esto tienen que comerlo en pareja o en grupo si prefieren a gusto se rompen géneros porque esto es orgásmico esto va más allá de un placer culinario que lleva todo el cuerpo a lugares donde no pensaba llegar wow, oh my god vamos a ver que sigue porque esto ya no puede acabar y para cerrar esto con unos deliciosos platanitos fritos con crema y queso típico también muy de Veracruz sabroso sabroso, se ve estos platanitos, si miren mi historia no me falla es parte de la herencia del componente afro africano en la comida veracruzana que le dio ese realce y esa universalidad terrible vamos a probarlos este me va a matar me va a matar esta es exquisito estos platanitos fritos tienen la consistencia ideal y aparte vienen acompañados de un quesito con un sabor tan rico no es demasiado dulce lo cual es muy bueno porque acabamos de comer bastante esto no tiene madre pero no tiene moral lo que si tiene es sabor esto esta sabroso gracias por veracruzana gracias por veracruzana